En Colombia, la Ley 1221 de 2008 establece tres modalidades de teletrabajo o tipos de teletrabajador que responden a espacios de ejecución del trabajo, tareas a realizar y perfil del trabajador. El término teletrabajador suplementario se refiere a aquellas personas con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la semana, entre la empresa y un lugar fuera de ella, utilizando las TIC para cumplir con sus actividades. Se entiende que teletrabajan al menos dos días de la semana.